Muchas gracias a toda la gente de México Se lo digo de todo corazón ¿Qué dice ahora? Gracias por el tiempo que me das Gracias por el tiempo que me dedicas Gracias una y otra vez Gracias por el tiempo que me das Gracias por los momentos que me dedicas Gracias por defenderme Y gracias por comprenderme Solo no se puede vivir Todo hay que compartir Todas las cosas que la vida le ofrece Al que se fuerza, al que se lo merece Solo no se puede ir Alguien que te acompañe a ti Siempre la vida te da Lo que buscas, lo que necesitas Hay que entender Cómo hay que vivir Hay que agarrar Lo que necesitas Hay que entender Cómo hay que vivir Alejándose siempre del sufrimiento Del lamento, del lamento, del verso y el cuento Porque llegó el momento del amor De compartir, de compartir, de disfrutar Llegó el momento de gozar De reír y de bailar Y de bailar juntos Sin separarnos Sin distracciones Sin sobresalto Tiempo de calidad ¿Para qué? Para pasar Solo nada más Gracias por el tiempo que me das Gracias por el tiempo que me das Gracias por el tiempo que me dedicas Gracias por el tiempo que me dedicas Gracias una y otra vez Gracias por el tiempo que me das Gracias por los momentos que me dedicas Gracias por defenderme Y gracias por comprenderme Solo no se puede vivir Todo hay que compartir Todas las cosas que la vida le ofrece Hay que ser fuerza Al que se lo merece Solo no se puede ir Que acompañe a ti Siempre la vida te da Lo que buscas Lo que necesitas Hay que entender Cómo hay que vivir Si hay que agarrar Lo que necesitas Hay que entender Cómo hay que vivir Alejándose siempre del sufrimiento Del lamento Del verso y el cuento Porque llegó el momento del amor De compartir De disfrutar Llegó el momento de gozar De reír Y de bailar juntos Sin separarnos Sin distracciones Sin sobresalto Tiempo de calidad ¿Para qué? Para pasar en Monterrey Y nada más ¿Quieres andar conmigo? Toma el mix Adiós Adiós Por el tiempo que tú Adiós